Hoy, te mando estas veinticinco flores, recibe las mujeres, no digas no Pones agua fresca en un jarrón, llévalo al burón junto a tu cama Siente así este frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón, vas con lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién sos, no sabrás si escondes sin tarjeta Si, estás bien ocupada con tus cosas, y es, perdóname si en algo interrumpí Hoy, te mando estas veinticinco flores, las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en un jarrón, llévalo al burón junto a tu cama Siente así este frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón, vas con lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién sos, no sabrás si escondes sin tarjeta